La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pienso que no fui un obstáculo, eso lo pienso, pero ser de gran mujer no lo sé. Lo que no me falta nunca es humor. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay bastante para hablar. Sin señas particulares, soy Sara Fishman de Huerte. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Empezando por lo que es mi vida, que son mis hijos, mi marido cuando estaba, mis nueras, los nietos, los viñetos. Y en aquella época, cuando teníamos un poquito menos edad, no demasiado, porque ahora no somos tampoco tan grandes, estábamos perfectos. No precisábamos más. Música 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 Gracias. Nací el 14 de diciembre de 1911. La verdad que dónde nací no puedo explicar específicamente. Se llamaba Volgrat. Fue Rusia, fue Rumania, fue otra vez Rusia, fue otra vez Rumania. Mis padres eran dos personas que le dieron amor y cariño a sus hijos y eso es lo que uno heredó. Trabajaron mucho, trabajaron mucho porque todos estudiaron. Éramos siete, éramos unos cuantos para estudiar. Y hubo que sacar a flote y se sacó. Y vivieron mi padre 90 años, mi madre 98. Era un matrimonio bien formado. Era la ley de las compensaciones. Mi padre era un optimista. Le gustaban los chistes. Adoraba a los chicos. Él siempre vivía para la parte positiva. Para él nunca había peor. Y tenía una expresión, que ahora que soy grande la analizo, me doy cuenta que es una expresión filosófica. Él decía, si no estás mal, ya estás mejor. Si no estás peor, ya estás mejor. Y de ella tenía muchas expresiones. De mi mamá tengo todo lo que es ternura. Y te dolía la cabeza, te ponía la mano en la cabeza. No importa mi hijita, ya te va a pasar. Ya te va a pasar. Y te acariciaba y te parecía que ya te pasó. Y aprendí de mi mamá a no envidiar a nadie. A no esperar que nadie me dé consejos que no supiera ella. Porque en la escuela se aprenden cosas. Y hacer lo que debía de ser. Una chica prolija, cumplidora con sus deberes, que a veces cumplía y muchas no. Porque me tenía que ayudar mis hermanos porque yo no lo hacía. Me sacaban de apuro. y así. Mis padres llegaron a Argentina en el año 1912. Y llegamos acá porque mi hermano, que era muy inteligente, vio que las cosas allí no andaban bien. Porque venían los cosacos y destruían todo lo que encontraban. Mi hermano le escribió a mi tío que los padres querían venir a la Argentina con los hijos. Mis padres no sabían. Y a vuelta de correo recibieron los pasajes. El barco duraba 30 días. Y ahí nos embarcamos en un vapor que por referencias, yo sé que se llamaba Santa Helena. Con eso llegamos a la Argentina. Y acá nos instalamos con la hospitalidad de mis tíos. Hasta que de a poquito, mi padre fue tomando un poquitito la mano, porque sin idioma y sin capital, mucho no se podía hacer. No era chiste. Me acuerdo siempre de mi vida de la infancia, los mejores recuerdos. Me mimaban mis padres, me mimaban mis hermanos, porque era una nena después de varios varones. Y a mí me daba tanta vergüenza, que a veces me escondía. Me acuerdo de cuando se casó mi hermana, que yo tenía dos años y medio. Porque prácticamente ella me crió. Lloré tanto, lloré tanto, que me tuvo que sentar sobre estos vestidos de novia y comer con ella del mismo plato. Ese detalle me lo acuerdo. Me quedó grabado, porque lloré muchísimo. Yo quería estar con ella. Y estuve con ella. Lo logré. Un día no quise ir al colegio. Mi hermano mayor me dijo, vas a ir al colegio. Le dije, no voy a ir. Era cinco años y medio. Cuando empecé la primaria. No voy a ir. Vas a ir al colegio. No voy a ir. Sí vas a ir. Me levantó UPA. Me llevó al colegio. Me presentó adentro a la maestra. Acá te sentás, acá te quedás. Fui al colegio.